Buen día, soy Secretario de la Producción e Industria de la Municipalidad de Riachoné. Nosotros arrancamos ya preparando esto, ayer a la mañana, yendo por las chacras a buscar los productos frescos para poder traer hoy. Nosotros llegamos acá en Formosa Capital a las 6 de la mañana y arrancamos a las 7 y media con la venta. ¿Cuántos son los productores que están acá? Nosotros hoy tenemos un consorcio de paiperos que son 416 productores. Bueno, ¿se dedican a la venta de verduras? Nosotros nos dedicamos a la producción de verduras y hortalizas. Y aparte de eso, abastecemos al programa Nutril y a Soberanía Alimentaria. Bueno, hoy por el proyecto de cuarentena, ¿cómo está trabajando usted en el sector? El sector creció, está yendo bastante bien. Estamos ya planificando lo que va a ser primavera-verano. Estamos produciendo alrededor de unas 100 toneladas de alimentos por mes. Hasta ahora no va todo bien. La verdad que tenemos mucha gente que nos vienen a comprar. Y a la vez nosotros ayudamos a los productores porque les vamos pidiendo mucha mercadería. Y bueno, es como que les satisfacemos también a las personas que nos vienen a comprar. Bueno, ¿hay diferencias, la gente puede encontrar diferencias de que es un supermercado, por ejemplo? Sí, se puede encontrar mucha diferencia en los precios. Ponerle, por ejemplo, un medio mazo de cebollita, acá te puede salir a 60 pesos. Y nosotros estamos vendiendo a 25 pesos medio mazo. Estamos vendiendo a 25 pesos medio mazo. ¿Qué tienen ustedes para hacer? En los bolsones económicos contienen un kilo de cebollita, un kilo de remolacha, un kilo de zapato, medio de lechuga, un cuarto de perejil, un kilo de acelga. Y creería que eso es todo lo que... ¿Cuánto es el precio? ¿Cómo? ¿Cuánto sale? Todo esto está a 200 pesos. ¿Es que te producen estos llevan? Sí, llevan mucho la gente. ¿Y a un bolsón? Máximo tres bolsones llevan cada persona. Sí. ¿Por qué es el tema de la cequilla? ¿Usted se está complicando a los productores? Y más o menos porque los productores ya van sabiendo cómo manejar su chacra. Bueno, muy bien. Esta visita de Soberanía Alimentaria Formoseña, su esquema de comercialización de venta móvil, ha llegado aquí a este sector de la ciudad, el barrio El Porvenir. Desde muy temprano ya los formoseños que viven en este sector se han acercado a tomar contacto con esta propuesta que el gobernador Infrana ha lanzado ya a principios de año, que es acercar a precio justo, acortando la cadena del productor al consumidor, alimentos, básicamente de aquellos que se producen en Formosa, como las frutas, verduras y hortalizas de nuestros paiperos organizados en consorcio, o la producción del arroz o la harina de maíz, también las carnes formoseñas, los lácteos que se comercializan aquí a través de distribuidora local, potenciando también lo que es, por un lado, el extremo más desfavorable a veces en un mercado de comercialización habitual, que es quien produce, y por otro lado, el otro extremo, que somos los consumidores, que a veces sufrimos las consecuencias de la especulación, o de la distorsión de precios, o la alta concentración de alimentos. Así que, es la propuesta, que esta ya es la octava edición a partir del mes de julio, del reinicio en esta pandemia, y bueno, le tocó a el porvenir hoy, recibir la soberanía alimentaria formoseña. ¿La gente se encuentra con diferencias en términos de los precios? Indudablemente que sí, porque esto que estaba planteando, el acortar la cadena de comercialización, el poder tener también una logística propia, por ejemplo, para ir hasta el lugar donde se producen las verduras, frutas y hortalizas de nuestros paiperos, traerlo en un camión refrigerado hasta aquí, hablo de capital, también esto mismo del interior, reduce costos, elimina costos que a veces distorsionan precios finales, y también se transparenta precios, reduce indudablemente la brecha entre un alimento y la capacidad de compra, y también se ofrecen herramientas para poder hacer sus compras, que no solamente es en efectivo, también cada puesto de venta tiene su sistema POS para recibir la tarjeta alimentar, por ejemplo, que es una herramienta que permite a los más vulnerables tener acceso a alimentos. Esto está planteado dentro del programa, mucha compra se hace a través de esta herramienta, también está la posibilidad de comprar con tarjeta, a través de acuerdo con el Banco Formosa, tarjeta Chihue, en el caso de las carnes, hasta tres cuotas sin intereses. O sea, acá hay distintas opciones, pero fundamentalmente permitiendo que el formoseño, independientemente de su condición económica, pueda acceder a la compra de alimentos, y esto está hecho para todos los formoseños. ¿La gente cómo se comporta a la hora de comprar la provecha? Indudablemente que sí, basta ver aquí cómo salen con sus bolsones, donde están diversos alimentos, que dan respaldo a esta decisión del gobernador Infran, pero también se piensa mucho en el bolsillo del formoseño, en garantizar alimentos esenciales, como los que estaba mencionando para la mesa, y que esté presente un programa como esto, también habla de construir soberanía formoseña, de resolver muchas cuestiones que a veces, lo que tenemos en la Argentina, que es la alta concentración en unos pocos que producen alimentos, se puede ir resolviendo localmente, y sustituyendo productos que ingresan de otra provincia, a través de la PYME formoseña, el productor formoseño, del empresario formoseño. Bueno, ¿los horarios? ¿De qué hora van a estar? Bueno, siempre arrancamos de 7.30 a la mañana, hasta las 12.30, 13. Hoy estamos aquí en el porvenir, mañana estamos yendo a la localidad de Belgrano, el día sábado, ya en lo que es habitual, el punto o el espacio fijo de comercialización en el Simón Bolívar, en la Manzana 53, donde sábado a sábado, muchos formoseños van desde muy temprano a acceder también a las verduras, frutas y hortalizas, a las carnes, a los lácteos, así que hacemos la convocatoria y la invitación, también para los vecinos que viven en este sector de la ciudad, para el día sábado en el Simón Bolívar. ¿Y la última, los protocolos? Bueno, también proponemos esto, el trabajo sobre los formoseños que cada vez toman más conciencia de lo importante que es cuidarnos, el uso del barbijo, cuidar el distanciamiento, el alcohol y el gel en cada uno de los stands, en cada una de las filas que se arman para hacer la compra de los alimentos, está presente esto. Y el consejo y la recomendación también de que cuidándonos podemos seguir sosteniendo espacios de comercialización como estos, que nos ha permitido a través del gran trabajo que se ha hecho del gobierno del doctor Infranco, lo que es la vacunación que ha avanzado y mucho, y también cuidándonos entre todos.